Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludar este día a Francisco Vázquez, finalista de Estrellas Oaxaqueñas. Francisco, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. Gracias, qué gusto que nos hayas tomado esta llamada vía Zoom. Queremos que nos platiques un poco cómo va este programa de Estrellas Oaxaqueñas. Bueno, bueno, es un programa en el cual hay muchos talentos, pero nos presentamos con una grabación. Mañana es la final y vamos a estar en vivo. Entonces, vamos a cantar en vivo y va a estar buena. ¿Qué vas a cantar? Platícanos, ¿cuál es tu género? Me pusieron el reto de cantar El Triste. Wow. El Triste. Y tenemos la segunda ronda, es un tema libre y tenemos ahí pensado cantar una canción de aquí, del Istmo, para representar nuestro bello Istmo de Tehuante. Muy bien, como debe ser. Y platícanos, ¿cómo te has preparado en todo el trayecto que ha sido, pues, este concurso donde hay tanto talento oaxaqueño? ¿Cómo te has preparado tú? ¿Cómo has logrado atraer a la gente y que, pues, logre estar contigo? Híjole, este, pues, es algo inexplicable porque yo estoy emitido en mi trabajo y entro a este concurso y, pues, en el ratito libre que tenemos, ahí estamos en calle y en calle. La verdad, agradezco mucho a mi familia por estarme apoyando, por aguantarme esas horas de grabación, ¿no?, porque hasta que quede. Entonces, he recibido mucha, mucha aceptación del público, la verdad, gente que no, no, ni siquiera conocía o no me conoce, ahí está apoyándome con la reacción, con los votos y, y sí, es muy bonito, la verdad, es muy increíble todo esto. Francisco, ¿y qué te motiva a ti a ser parte de este gran proyecto? Me motiva mi familia, mis amigos y, y pues, me gusta cantar, la verdad, este, es una de las cosas que me gusta hacer, se presentó esta oportunidad y, pues, la aproveché, ¿no? Francisco, ¿cómo va a ser la dinámica para este gran final? Francisco, la dinámica, van a ser dos rondas, este, me comentan de que la primera ronda es el reto que nos pusieron, entonces, ya la segunda ronda, pues, vamos a cantar el tema libre. Y ya tienes ahí preparado, ¿cuál es el tema libre? ¿Nos quieres compartir o nos quieres cantar un pedacito de esta del triste para que la gente, pues, vaya viendo qué es lo que va a encontrar el día de mañana en esta gran final? Claro, vamos a cantar el tema del triste, ¿no? Para. Para no ahí revelar algunos detalles. Ya. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la colondrina emigró, presagiando el final. Hasta ahí, Francisco, para que tenga la expectativa. Qué bonito cantas. Ya para finalizar, regálanos una invitación para que toda la gente se anime a sumarse a esta, pues, ver estrellas oaxaqueñas. ¿Dónde lo podemos ver? El programa es en vivo, se transmite en la página, mientras tanto en Oaxaca, y le invito a todas las personas que se conecten, que compartan y que me regalen su voto reaccionando al emoji, me entristece. Me tocó la reacción, me entristece, y por favor, espero, ahora sí, que me apoyen a volarnos en uno de los primeros lugares. Muchas gracias. ¿Un último mensaje que quieras regalar? Claro que sí, un saludo a toda mi gente bonita que nos está viendo en este momento, a toda la gente que me ha estado apoyando, a mi familia, a mis amigos, y esto. Muchísimas gracias, ahí está Francisco Vázquez, finalistas de Estrellas Oaxaqueñas, vamos a estar muy al pendiente, y pues te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias, que tenga una bonita tarde. Igualmente. Bye. Pues ahí está la invitación, y ya lo sabe, usted se puede sumar a este gran reto de Estrellas Oaxaqueñas, mañana es la gran final, así que no se la puede perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!